Es un compromiso más tóntico Entre caer rodando o seguir en pie Ya estoy viendo sirenas nadando en la piscina Toda la gente ardiendo baila a un ritmo tan frenético Déjame hacer mi risco conmigo Para destriparme y entender la desconexión Ahora que perdí la equilibridad Sería demasiado injusto devorarse por esto Mantén hacer mi risco conmigo Mantén hacer mi risco conmigo Déjame hacer mi risco conmigo Para destriparme y entender la desconexión Quedaré todos esos días Que me arrastraron hasta aquí Que me arrastraron hasta aquí ¡Gracias! 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 Déjame, déjame un beso Para destriparme